Noticia de Estados Unidos de América. ¿Trump podría perdonarse a sí mismo si es declarado culpable de los cargos de Georgia? Los expertos opinan. Mis amigos, el presidente Donald Trump se enfrenta a una situación legal sin precedentes después de ser acusado por cuarta vez y enfrentar 13 cargos en Georgia por su supuesto intento de anular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Si Trump fuera condenado, podría enfrentarse a una pena de prisión de entre 5 y 20 años, lo que plantea la cuestión de si podría perdonarse a sí mismo si fuera reelegido presidente en 2024. Los expertos legales consultados por coinciden en que Trump no tiene el poder de perdonarse a sí mismo por los delitos estatales, ya que la Constitución solo le otorga esa facultad para los delitos federales. Sin embargo, algunos partidarios de Trump, como el abogado conservador Mark Laden, han argumentado que Trump podría invocar la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que la autoridad federal prevalece sobre las leyes estatales, para justificar un posible perdón propio. Levin sostiene que la Constitución no dice si un presidente puede ser acusado y que la posición del Departamento de Justicia de que un presidente en ejercicio no puede ser acusado de delitos federales porque paralizaría él, poder ejecutivo también se aplicaría a los delitos estatales y las acusaciones de los fiscales locales. Según Levin, un presidente podría perdonarse a sí mismo por cualquier delito cometido mientras ejercía su cargo. Sin embargo, otros expertos legales rechazan esta interpretación y afirman que no hay ningún fundamento jurídico para que Trump se perdone a sí mismo por los cargos estatales. Clark Neely, vicepresidente senior de estudios jurídicos del Instituto Cato, dijo que no ve ningún escenario en el que Trump pueda perdonarse a sí mismo por crímenes estatales y que eso sería una violación flagrante del principio federalista. Creo que eso sería una afrenta al sistema federalista y al principio básico de que nadie está por encima de la ley, dijo Neely. Creo que sería muy difícil encontrar un tribunal que aceptara ese argumento. Ilya Sapiro, investigador principal y director de estudios constitucionales del Instituto Manhattan, también dijo a Fox News Digital que Trump no puede perdonarse a sí mismo por cargos estatales y que incluso si pudiera perdonarse a sí mismo por cargos federales en Washington, D.C. y Florida, eso sería un abuso de poder que es potencialmente impugnable. En Georgia, el gobernador republicano no tiene poder para otorgar clemencia. En cambio, la junta de indultos y libertad condicional de cinco miembros, compuesta por personas nombradas por el gobernador, tiene ese poder. Sin embargo, esta junta no es conocida por su lenidad y rara vez concede indultos o con mutaciones. A pesar de la creencia de que Trump no puede perdonarse a sí mismo de los cargos estatales, John Malcolm, vicepresidente del Instituto de Gobierno Constitucional en la Heritage Foundation, dijo a Fox News Digital que si Trump fuera elegido presidente, es poco probable que vaya a la cárcel al menos hasta que termine su mandato. Un presidente tiene que poder cumplir con los deberes de ser presidente de los Estados Unidos, así que creo que si un presidente fuera condenado y encarcelado, creo que se puede argumentar con mucha fuerza que el estado no podría interferir con su capacidad para servir como presidente, y no puede servir como presidente desde una celda de la cárcel, dijo Malcolm. De al mismo modo, creo que si hubiera una acusación pendiente e intentaran arrestarlo o llevarlo a juicio mientras fuera presidente, creo que también se podría argumentar con mucha fuerza que eso interferiría con su capacidad para cumplir con sus deberes constitucionales, agregó Malcolm. La situación legal de Trump es única en la historia estadounidense y plantea numerosos desafíos y dilemas para el sistema judicial. Los expertos legales dicen que no hay precedentes claros para resolver estas cuestiones y que podrían terminar en la Corte Suprema. El problema con todo esto es que no tenemos realmente precedentes, dijo Quinn Jorgen, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Wagner Commonwealth en Pensilvania que estudia el derecho constitucional estatal. Estamos confiando en algunas ideas muy grandes sobre el poder federal y el poder ejecutivo que se articularon hace mucho tiempo, que no se relacionaban directamente con situaciones como esta. Y tú dime, ¿qué opinas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.